Estás escuchando DJ Soñador Quiero sentir tu cuerpo, poquito amigo Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, te hace recarto con tu cuerpo, amigo Poquito a poco, muy despacito, te estoy sintiendo Más que bonito, me estoy orillando con rinconcito Tire queriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de al norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de al norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, te hace recarto junto conmigo Poquito a poco, muy despacito, te estoy sintiendo Más que bonito, me estoy orillando con rinconcito Tire queriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de al norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de al norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gustan, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir valiento Quemando todo mi ser Música ¡Suscríbete al canal! 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 Que le brille a ella, como se menea Como me modela, de toda la más bella Esa forma que lo mueves, como tú lo gotas Chicas peligrosas, pareces una diosa Haciendo tracatá, luciendo tu figura Tu cintura, pintura, pintura, pintura Echa tu costura, no he visto mujer que te llegue a la altura Sigue moviendo, sigue rompiendo Ya tracatá, ponle movimiento Tacatá, bailando arena Tacatá, como no eres arena Tacatá, pareces sirena Modelando en la arena Un, dos, tres Tacatá, bailando arena Tacatá, bailando arena